¿Qué onda? Yo soy Kevin y el día de hoy vamos a reaccionar a Godzilla vs Kong de Evangel Music La ciudad se prepara para morir, la piel es camada como un pangorín, ese es el objetivo y eso va a ocurrir Bueno, como veis en el título de este video, el día de hoy vamos a reaccionar a Godzilla vs Kong Que pues es una película que salió y que es una película en la que muchos youtubers le hicieron rap, batallas principalmente Y Evangel Music no fue la diferencia y el día de hoy vamos a reaccionar a ese tema Bueno, antes de empezar vamos a mandar como siempre dos saludos completamente al azar Así que si quieres que te salude comenta aquí abajo, saludame y ya está El primer saludo es para el bloggero Flores que hizo reacción a un cover que hicimos hace rato Así que si quieres pues pasaste por su canal, si quieres claro que tampoco te voy a obligar Y el siguiente saludo es para ToyBunnyCrack, así que un saludo a estos dos cracks, a estos dos máquinas, a estos dos tierras Gracias por apoyar el canal y nada, lo dicho, el día de hoy vamos a reaccionar al rap de Evangel Music de Godzilla vs Kong Así que dejo de hablar y pasemos con el rap Me salió un verso sin esfuerzo Pues bueno, ya estamos aquí, así que que empiece el rap en 3, 2, 1, play Ok, empieza ya aquí, ese logo me encanta, me encanta como se ve ese Evangel Music, me encanta la verdad La base suena bastante bien, escúchala en Spotify, claro que sí Godzilla vs Kong Rap Claro que sí, es obligatorio usar auriculares Empieza Baja los cazas con un golpe que no es ético De acabar con esta criatura de esta gran envergadura que dura Los ataques no tienen éxito Pues los impactos no han servido, pero para nada Tiene una especie de coraza que todo le resbala Ni balas ni el fuego lo consigue No sé, se para, se enfada y se gira para acabar con lo que le dispara La piel de gallina por la sensación De ver algo extraño contra una relación Y que no puedan hacer nada y con ellos juegan al ping pong en un rincón Pero ellos tienen a King Kong Oh, oh, se lo vi bien eso Llega al fin con todos unidos el ruedo Con el protector de aquella niña La segunda rueda, evidentemente La segunda rueda, evidentemente Es una batalla que viene de años atrás Entonces cuando se juntan que nadie espere que se aprecie Ni más cuando se ha extinguido y luchan por un territorio Con las ganas de vengarse por los de su especie Que todo el mundo se ponga cubierto porque se cae todo pedazo Ojo, el centro Oh, claro que sí ¿Asumo que es el estribillo? La segunda rueda suena muy bien, ojo Además de Iván Hechonel, canta muy bien Ya no sabes quién es el bueno ni quién es el malo Enfadar algo si la le va a salir ca-ca-caro Esa niña no tiene miedo a los gigantes Pues el amor hace labor impresionante El poder del amor El amor está ocupante Por ver que puedo andañarte Ojo, estribillo La piel es camada como un pangorín Es el objetivo y eso va a ocurrir Rezan para que Kiko le ponga su fin La ciudad se prepara para morir La piel es camada como un pangorín Eso es el objetivo y eso va a ocurrir Suena muy bien, eh, el estribillo Para que Kiko le ponga su fin En el mar hay una sombra oscura Puedes ver el grosor y su altura Oh, shit Suena muy bien eso, eh Oh, shit Y acabó el seguro tan corto No, por el que Iván Hechonel Un poco más largo, hombre What Pues bueno, ese fue el rap Y quiero decir, está epiquísimo Iván Hechonel hace unos temas Que son asombrosamente increíbles Literalmente, o sea, es que esto es increíble Las segundas voces suenan bastante épicas En la última parte de esta Después del estribillo Suenó increíble Eso me encantó Las rimas están muy buenas La voz de Iván Hechonel Que sabe cantar muy bien Y al mismo tiempo rapear Está increíble La base también está epiquísima El videoclip está re bien montado Así que está increíble Así que Iván Hechonel Muchísimas felicidades Porque de verdad te quedó muy bien Por nada, si tú también piensas Que le quedó muy bien Y que debería ser muchísimo más temas No olvides apoyarme con tu gran like Suscríbete al canal Y toca la campanita No tiene mucho que ver Pero bueno, en fin Tengo que pedirle de alguna manera Tampoco olvides apoyarme aquí Siguiendo en todas mis redes sociales Que te van a estar apareciendo Por alguna parte de la pantalla Que aquí están ahí Muchísimas redes sociales Ahí por si quieres seguirme También no te olvides De seguirme en mis otros tres canales En los que ya voy a empezar A subir video Lo prometo una disculpa No he podido subir muchos videos En los canales Pero yo voy a empezar a subir Bastantes videos Fue lo que prometí Y eso lo tengo que cumplir Hablé muchísimo Muy rápido Lo lamento Una disculpa Y por nada Por la parte fue todo Me despido Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Adiós Ya la goma Chao chao En el mar hay una sombra oscura Puedes ver el grosor y su altura El dolor ya nadie lo cura Hay roturas en cualquier estructura En esta ciudad no hay una zona segura Pero si una gran aventura No hay una sombra oscura 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 No hay una sombra oscura